El exalcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, descartó ir como candidato de Chile Vamos por el sillón municipal, a pesar de que su nombre era uno de los que más estaba resonando al interior de la coalición. Mientras en el oficialismo dirigentes y parlamentarios de partidos socialistas se reunirán con la alcaldesa Iracy Hassler, en la interna de la tienda socialista afirmaron que buscan impulsar la unidad y también apoyar a los candidatos del sector que vayan por la reelección. Gabriela Ortega tiene más detalles. Hola Gabriela. Hola, muy buenas tardes. Posiblemente su nombre podía ser la carta más fuerte de Renovación Nacional y de Chile Vamos para quedarse con el sillón municipal de la comuna de Santiago. Sin embargo, hoy de forma tajante desechó esa posibilidad. Hablo del exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri, durante el periodo de 2016 a 2021, que fue a través de un llamado que interrumpió sus vacaciones, donde el exjefe comunal descartó que será candidato para las municipales. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Ya fue, ya estuve en la alcaldía. Fue un periodo bastante exigente. Tuve pandemia, estallido social, que fue muy duro en términos personales y para la municipalidad una exigencia mayor. Así que como le digo a usted, se lo he dicho a todos los que me quieran escuchar, que yo no soy candidato a la alcaldía por Santiago. Así que por el momento, por Chile Vamos, iría a la carrera por el municipio de Santiago el actual concejal RN, Juan Mena, quien aseguró que ya ha recibido apoyos por parte de las distintas tiendas de la coalición. Ahora, ¿qué pasó en el oficialismo? Para esta jornada, se esperaba que tipo 11 de la mañana dirigentes y parlamentarios del Partido Socialista llegaran a la municipalidad de Santiago para reunirse con la alcaldesa Irasi Hassler. Sin embargo, esta reunión se aplazó para las 18 horas de hoy. Si bien, según afirmó el diputado socialista Daniel Manucheri, que la visita es para conocer los avances que ha tenido la comuna de Santiago durante su mandato y así poder replicarlo en otras partes, fuentes de la radio han confirmado que el ánimo de esta reunión sería para entregar apoyo o una muestra de apoyo a la actual alcaldesa Irasi Hassler, que recordemos va por la reelección por la municipalidad de Santiago. Juan Valdés, experto electoral del Partido Socialista, afirma que el objetivo principal de la colectividad es ir en una amplia alianza que permita ganar la mayor cantidad de municipios posibles, que va desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana y asimismo apoyar a aquellos que van a la reelección. El Partido Socialista ha impulsado la política del que tiene y mantiene, excepto en las comunas donde los alcaldes no van a la reelección. Creemos que es fundamental que en esos municipios donde los alcaldes no van a la reelección se resuelva a través de las vías más democráticas posibles. Efectivamente tenemos primeras legales planteadas para el 9 de junio. Esperamos que todos los partidos concurran a eso. Bueno, y a lo que respecta a esta reunión, sin duda pone en jaque el apoyo hacia el precandidato Ismael Calderón, quien, de hecho, recordemos que ayer ya en diálogo con podría ser peor, aseguró que la comuna viene en decadencia, y no solamente por la gestión de Hasler, sino también por la gestión de Alessandri.